¿Qué es herramientas de Google? Pues herramientas de Google tenemos las básicas, que es saber buscar bien. Si sabemos buscar, podemos encontrar. Entonces hay que tener un poco conocimiento de cómo funciona mínimamente el buscador para poder encontrar las cosas, no solamente hacer búsquedas simples, sino rastrear sitios web o de pronto hacer búsquedas más concretas. Quiero una imagen con este tipo de color donde predomine este color además, o quiero este tipo de fichero, no sé. Tenemos también Google Trends, que es quién busca qué cosa, con qué intensidad comparado con el total de búsquedas en un lugar, en un momento, y luego eso lo puedo graficar. Eso para periodismo es muy útil, para saltar de la gente dice a la gente, en función de cómo busca, nos dice qué cosas. Más herramientas, en fin, lo que hacemos en Google News Lab es repensar las herramientas Google y verlas con fines periodísticos, desde cómo puedes grabar en vídeo ahora que está de moda estos dispositivos nuevos para 360, pues eso en periodismo cómo afecta. El que tú me grabes a mí, pero veas si detrás hay alguien de prensa o alguien... Es decir, que el espectador puede girar en cualquier momento y puede ver qué hay detrás. Google Maps, Google Maps, una última, pues eso tres o cuatro, pues la cuarta Google Maps, que es dar contexto. Cuento algo y digo, ahí, pongo un mapa de Elsa y además pongo una foto de satélite y luego pongo una foto que he sacado yo y comparo cómo se ve o cómo era antes y cómo es ahora. Con Street View, por ejemplo.